El ritmo de vida actual, el sedentarismo y las posiciones que adquirimos en el trabajo son algunos de los factores que hacen de nuestra espalda una de las zonas más perjudicadas y dolorosas. Raúl Pérez Tato nos va a mostrar las rutinas a seguir a la hora de entrenar la espalda para conseguir uno de los bienes más demandados por la sociedad actual, una espalda sana. Una de las principales dolencias de hoy en día en la población es el dolor de espalda. Debido a la cantidad de horas que pasamos sentados y en posturas incorrectas, es bastante habitual padecer dolor en dicha zona. A través del ejercicio podemos conseguir aliviar el dolor y no solo eso, sino prevenir su aparición. Hoy vamos a ver una sesión en la que trabajaremos tres aspectos. En primer lugar, la movilidad de las articulaciones principales, cadera, rodilla y columna. Vamos a empezar con el apartado de movilidad de columna. Nos vamos a colocar de rodillas en la colchoneta, las manos apoyadas en el suelo, sentados sobre los talones, meto cabeza. Lo que vamos a hacer es ir incorporándonos, llevando la cadera hacia adelante, subo y saco pecho. Tienes que ir arriba, Lola. Eso. Seguimos movilizando esa cadera. Eso es roto hacia mí. La pierna busca el suelo. En segundo lugar, fortalecer la musculatura que soporta dichas articulaciones. Toso una vez y fuerte. Vale, toso. ¿Notáis esa sensación de cómo se contrae la zona más interior del abdomen? Pues eso es lo que tenemos que hacer en todos los ejercicios de fuerza. Vamos a hacer un ejercicio que son las dominadas. Nos subimos al step. Colocamos un pie en la goma. Eso es. Estiro esta pierna. La otra pierna la paso por delante. Extiendo de todos esos brazos. Mirad arriba. Y voy a tirar de codos hacia abajo a la vez que junto las escapulas. Subo. Eso es. Y saco pecho. Controlo la bajada. Subo. Y saco pecho. Primero empezamos moviendo la escápula sin doblar el codo, sin doblar el codo, notando cómo la escápula se mueve. Miro al frente y no doblo codo. Muéveme esto. Esa sensación. Es un movimiento corto, pero que consigue que ganemos movilidad en esa escápula. Pierna es anchura de caderas. Lo vamos a coger con las manos, llevando la cadera hacia atrás. Miro al frente, doblo las rodillas. Y desde esa posición, baja la cabeza, vamos a subirlo, llevando la cadera hacia adelante. Bajo, llevo cadera hacia atrás, lo apoyo, subo, cadera hacia adelante. Y en tercer lugar, trabajar la estabilidad. Y lo que vamos a hacer es transferir esa activación que hacíamos al toser, empujando la pared. Manos a la pared. Y lo que hago es empujo y mantengo esa sensación. No toso ya. Activo. Eso, pero sin dejar de empujar. Saco pecho, empujo y tengo esa activación. No doblamos codos. Vamos a hacer un ejercicio más avanzado, ¿vale? Para ver si esa activación conseguimos que sea en el momento que nosotros queremos. Yo te voy a soltar la pierna izquierda y tú vas a intentar que no toque el suelto, ¿vale? Te suelto a la de tres. Un, dos, tres. Vale, no te vayas. ¡Vap! Venga, controlo. Izquierda. ¡Vap! El ejercicio, en cuanto a todos los dolores de espalda, puede prevenir y paliar ese dolor. Pero lo suyo sería un trabajo multidisciplinar entre varios profesionales, fisioterapeutas, osteópatas y entrenadores para intentar aliviar esa dolencia. ¡Vamos!